La temporada pasada nos trajo una joya que rompió con los clichés de las historias de amor y nos mostró un ángulo nuevo y refrescante. Estoy hablando de McKayne, un anime que nos cuenta la historia de heroínas que no siempre triunfan en el amor, pero que encuentran en la vida algo más simple que una relación amorosa. Hoy vamos a explorar las claves detrás de su éxito y cómo esta serie ha captado la audiencia con su enfoque auténtico, una animación impecable y su narrativa llena de humanidad. Uno de los primeros puntos que contribuyó al éxito de este anime es su animación. Claramente este anime logró capturar de una manera sobresaliente las expresiones y emociones de sus personajes, un aspecto que los fanáticos no dejaron de elogiar. La atención al detalle, las expresiones faciales, las miradas y hasta los pequeños gestos de incomodidad o tristeza hacen que cada escena y cada emoción se sienta genuina. Además, la ambientación de los lugares reales le da un toque de auténtico. Enriquece la experiencia visual y nos hace sentir que los personajes viven en un mundo que podría ser nuestro. Esto crea una conexión más profunda con los espectadores, a diferencia de muchos animes, donde los fondos son meramente decorativos. Aquí cada entorno es un elemento que anade profundidad a la historia. El uso del Tsukuga perfectamente en este anime merece una mención especial. La animación es fluida, atractiva, pero no se limita solo a los momentos intensos o de clímax. Esta fluidez se extiende incluso a escenas más cotidianas, como los paseos, conversaciones o los momentos en donde los personajes reflexionan. Esto hace que el espectador esté siempre inmerso en la historia, apreciando tanto los grandes momentos como los detalles sutiles que ayudan a construir un mundo emocional de los personajes. Sin embargo, lo que hace realmente único a esta serie es su historia. Este anime se atreve a explorar el lado menos convencional de las historias románticas, al mostrarnos una perspectiva de derrota amorosa. Vemos heroínas que no siempre logran conquistar a la persona que aman, pero que, en lugar de hundirse en el fracaso, siguen adelante con sus vidas. Esta premisa refrescante es una bocanada de aire fresco en un género donde, por lo general, las chicas terminan siempre triunfando en el amor. Lo interesante es como este anime aborda esta temática desde un ángulo positivo. Nos recuerda que al perder en el amor no es el fin del mundo, sino una experiencia de la cual los personajes aprenden y crecen. La historia gira en torno a un estudiante de primer año de preparatoria, y a través de él vemos como las heroínas, aunque derrotadas, encuentran la fortaleza para seguir adelante. Este enfoque muestra un lado humano y vulnerable de los personajes que rara vez se ve en historias de este tipo. La evolución de historias como la de McKayne es un ejemplo claro de cómo el anime está abriendo nuevas puertas, ya que no se trata solo de héroes que ganan o romances que siempre tienen un final feliz. Ahora estamos viendo historias que exploran otras facetas de la vida, que muestran que los fracasos también son una parte valiosa de la experiencia humana. Esta apertura nueva permite otras perspectivas, permitiendo que los espectadores conecten con los personajes a un nivel más personal y realista. El hecho es que historias como McKayne estén logrando popularidad, es un reflejo de cómo el público busca más profundidad y menos cliché, y eso es bastante bueno. Las audiencias de hoy no solo quieren ver personajes ganando en el amor o alcanzar metas imposibles, también desea ver personajes que, como ellos, enfrentan derrotas, pero que encuentran el valor en seguir adelante. Este anime ha logrado capturar el sentimiento que nos invita a aceptar la vida con sus triunfos y fracasos. Bueno, para concluir, me gustaría decir que McKayne es mucho más que un anime con una buena animación y su Kuga impresionante. Es una historia que nos muestra la belleza de lo cotidiano, la resiliencia y el valor de los personajes que aceptan una derrota amorosa. No define toda tu vida. Esta serie nos recuerda que el verdadero éxito en la vida no siempre se mide en logros visibles, sino en cómo enfrentamos nuestras propias historias, ya sea ganando o perdiendo. Si eres de los que disfruta de historias profundas y humanas, McKayne es una historia que no te puedes perder. Ojalá que más animes sigan este camino abriendo a perspectivas menos convencionales y mostrando la vida en toda su complejidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Prefieres historias que no muestran el lado triunfante del amor o te interesan aquellas que muestran y exploran facetas menos comunes? Déjame en los comentarios y no olvides suscribirte y dame un like. Eso me serviría bastante. Nos vemos en un próximo video. Chao.